Nos vamos con Pablo Donadio, con el defensor adjunto, a Avellaneda, que se hace el plenario, el tercer plenario de ADPLA, de los defensores del pueblo de todo el país, donde nosotros vamos a insistir con la postura que ya lo tuvimos en Santa Fe, en la reunión anterior, y en Villa María, con la región centro, pidiendo que la telefonía móvil pase a ser un servicio público. Estamos convencidos de que no alcanza con todas las medidas que el gobierno está queriendo tomar, pidiendo encuestas, si el teléfono está, funciona, si esto es una cuestión de consumidor. Nosotros creemos que el Estado, en ese sentido, tiene que sacar una ley, que ha habido proyectos y algunos, lamentablemente, no se trataron y se archivaron en el Congreso de la Nación, para que esto empiece definitivamente a acordarse entre los distintos bloques, y sacar en consenso una ley que beneficie a todos los argentinos, ¿no? Porque esto no es una cuestión solamente regional de Paraná, sino que esto está pasando en todo el país, sobre todo en las zonas fronterizas, por ejemplo, quienes viven en esa zona están pagando larga distancia, porque el rooming automáticamente le toma como teléfono como larga distancia. No hay control con respecto a lo que se está cobrando en cuanto al pulso telefónico de la telefonía celular. Uno hace una carga virtual, sabe que pone 30 pesos y no sabe cuánto tiempo le va a durar. Creemos que esto, desde el Estado, puede haber mayor control y para eso es necesario que sea un servicio público. Esta es la propuesta, entonces, del municipio, ¿no? Sí, la Defensoría lleva esa propuesta que, de una vez por todas, nosotros ya pedimos una audiencia a la Cámara de Diputados, la Nación, acá hemos tenido charlas con el diputado Rosgel y con el diputado Solana, ellos nos van a acompañar en este proceso. Lo que sí queremos, obviamente, es que esto es institucional, por eso, desde la Asociación de Defensores, pedimos que, desde allá directamente en Buenos Aires, en el Congreso, seamos atendidos por las comisiones que correspondan y, obviamente, con el Presidente de la Cámara, con Julián Domínguez. ¿Espera, no? ¿Espera, no? Gracias por ver el video